Mateo 8 del 2 al 3 De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Amada, ¿a cuántas de nosotras nos ha sucedido? Tenemos una lepra que no puede quitarse fácilmente. Luchamos para limpiarnos día a día de todo lo que nos acompaña. La ira, la raíz de amargura, el resentimiento, el enojo, la queja, la murmuración, la duda, el orgullo, falta de perdón, falta de fe, falta de amor. Es como una lepra que no se puede quitar fácilmente. Pero aquí encontramos un principio. Acudir al Señor y postrarnos en humildad delante de él, reconociendo que existen pecados en nosotras que nos estorban en nuestro crecimiento espiritual, clamando para que su santidad nos limpie y nos deje con las vestiduras blancas como la nieve. Solo Yahshua puede sanarnos y quitarnos toda lepra. ¿Con qué estás batallando? Pídele a Hashem que te limpie y te dé un corazón nuevo, un corazón sano, limpio y recto. Salmo 51.10 Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Solo teniendo el corazón limpio, podremos verdaderamente hacer la voluntad de Yahweh. Mateo 8.5 Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Amada, muchas veces pedimos pero pedimos y dudamos. Esta porción de la escritura nos dice que el centurión no necesitaba ver a Yahshua tocar a su criado para creer. Él sabía del poder de Yahshua y creía simplemente que con solo decir una palabra, su criado estaría sano. Yahshua se maravilló de tanta fe que tenía ese hombre. A muchas esposas a veces nos falta esa fe del centurión. Creer ciegamente aún sin ver con nuestros ojos lo que el Señor está haciendo detrás del escenario. Pero Él siempre está orando aunque no podamos ver. Así que hoy es momento de buscar y anhelar esa fe que tuvo ese hombre. Tenemos un Señor que san enfermos, que echa fuera demonios, que hace milagros y resucita muertos. ¿Cómo es que aún dudas de la soberanía de tu Dios? Hoy pidamos a Hashem que nos llene de esa fe tan grande que tuvo el centurión para creer que todo lo que pedimos era hecho y vivir gozosas y agradecidas por ello, así como el centurión sin ver agradeció al Señor y después cuando llegó a su casa observó su gran milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!